Cúrrele, cúrrele, mira en CVS lo que está de oferta, set de barnices, set de gloss, todo a $1.25, sí, desde $1.25 es en CVS, cúrrele, porque esto se va a acabar, por eso te hice este video, sígueme en Sarel George, hice un canal de comedia, ahí nos vamos a estar divirtiéndose totalmente cosas de humor, ahí sígueme Sarel George con Z y te vas a divertir todo el día. Mira, esto es lo que te digo, ve estos gloss y ve el precio, eso es el precio lo más importante, $1.25, estos clearance, esto ya se va a acabar, mira, estos barnices, no me crees, mira, ahí está, cuatro barnices, hasta para lijarnos las uñitas, para que el zar de los cupones te haga tu manicure, es experto él en manicure, mira, barnices a $1.25, estos también, mira, estos lipsticks. Voy a dejar mi lipstick por todo tu cuerpo, voy a dejar mi lipstick, ahhh, ¿quién escuchó esa canción de Alejandra Guzmán? La reina del rock, la reina de corazones, mira, a $1.25 y ahorita te voy a enseñar otra sorpresa, ve esto hasta con tu maquinita para que te hagas el manicure en la casa, mira, seis barnices, para que adornes las uñitas, mira, con stickers, tu maquinita, aquí pánganas tu uñita, les gustaría que el zar de los cupones se haga un manicure, si hay más de 10 comentarios, que hazte un manicure, cómprala y pruébala, nos hacemos manicure, ya después me lo quito para que vean mis uñitas, ¿cuánto es el precio? $3.25, sí, $3.25, maquinita de hacer uñas, ni siquiera logo la caja, cuesta esto de un regalo, $3.25, su precio era de $12.99, miren, aprovechen esto, es en CVS, también está esto, miren, esto de coconut, para que huelan bien riquísimo, mis reinas de la casa, mira, una estrellita para el baño, que se relajen, aquí cinco piezas de gift set, coconut, tu cremita y todo, hasta un perfumito, ¿cómo? ¿a cuánto está? me estás mintiendo, a $3.50, mira, ahí está la etiqueta, nunca miente, mírenlos, te puedes comprar este o el de las maquinitas para hacer tu manicure, manicure, ¿qué te pareció increíble, no? es en CVS a partir de ya, estás viendo este video, el destino me mandó para que te hagas el manicure en la casita, te ahorras $150 dólares que cuestan las uñas, porque le pago, ya saben quién, ya saben quién, quién, andan esos rumores, $150, sale cara, pero se lo merecen porque ustedes las tenemos que consentir, son nuestras reinas de la casa y sin ustedes, prácticamente no viviríamos, nosotros los hombres somos nada sin ustedes, por eso hay que consentirlas, pero si ahorras un dinerito extra, mejor te lo compras y te compras más cosita, nos vamos al arroz de shopping, es en CVS a partir de ya, si quieres que usar de los cupones, haga un manicure y les enseño ahí con las uñas, a mí no me da pena, dímelo, si hay más de 15 o 20 comentarios de si, hazte manicure, me hago el manicure, a mí no me da pena, recuerda, es en CVS y recuerda, cuponear no es una moda, sino un estilo de vida. Puedes pagar con Extra Box, que Extra Box es como la Catalina o Register Reward, pero de Walgreens, son diferentes, aquí puedes pagar con eso para que baje el total de tu compra, ahorita en CVS no he visto muy buenas ofertas, que digamos, por eso no te he subido tantas.